Ya le vive, la lucha sigue En la despedida del amigo Queda un adiós detenido Palabras que se congelan Ganas de ya haberlas dicho Lágrimas que no se lloran Pa' no aceptar que se ha ido Pena convertida en gloria Amanecer extendido Para la partida del amigo Que nos devolvió la risa No hay adiós definitivo Ni finales de ceniza Tanto corazón dolido No se va a creer en la brisa De la muerte que ha intentado manchar su roja camisa Él siempre estará vivo en nuestro corazón Toda la ternura de este amigo Desparramada en la brisa De un pueblo que habían dormido De una América hecha trizas Nadie piensa que se ha ido Fue un momentico a la misa Y va a volver con San Dino 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 El presidente está en cada corazón de los venezolanos Nos abrió los ojos Todo mi corazón lo siento a Chávez Los hombres se van pero la idea no muere Estamos rodillas tierras, Venezuela no llora No me falta un buen ejemplo Nos dio todo por nosotros Te quiero presidente, chao Chávez era el pueblo, era el amor del pueblo Toda la ternura de este amigo Desparramada en la brisa De un pueblo que habían dormido De una América hecha trizas Nadie piensa que se ha ido Fue un momentico a la misa Y va a volver con San Dino Con el Chema Arti Bolívar Carajo y que viva Chávez Ese rastro que dejó el amigo Ese antídoto de vida Contra la sierpe que sueña América dividida El que levantó al mendigo Y compartió su comida Nadie piensa que se ha ido Fue un momentico a la misa Para siempre, camarada Esta batalla histórica Esta batalla histórica Y bueno, que nos tocó Que nos ha tocado Y gracias a Dios que nos tocó A nosotros nos tocó Retomar las banderas de Bolívar Las banderas desgarradas Nos tocó retomar las banderas Mancilladas Y más allá las banderas del pueblo Banderas mancilladas Desgarradas, pisoteadas Durante, bueno, casi todo el siglo XIX Después de la epopeya Y durante casi todo el siglo XX Nos tocó a nosotros Pues terminando el siglo XX Y comenzando el XXI Comenzó aquí una nueva era La llamarada, el fuego sagrado Fue como una resurrección Lo que hemos visto Lo que hemos vivido Aquí había un continente dormido Un pueblo dormido Como muerto Y llegó el Lázaro colectivo Y se levantó Finales de los 80, los 90 Los 90 Terminando el siglo XX Pues Se levantó aquí en Venezuela Una revolución Se levantó un pueblo Primero que nada Quiero dar buenos días A todo el pueblo de Venezuela Y este mensaje bolivariano Va dirigido a los valientes soldados Que se encuentran En el regimiento de Paracallistas Aragua Y en la Brigada Blindada de Valencia Compañeros Lamentablemente Por ahora Los objetivos que nos planteamos No fueron logrados En la ciudad capital Es decir Nosotros acá en Caracas No logramos controlar el poder Ustedes lo hicieron muy bien por allá Pero ya es tiempo De evitar Más derramamiento de sangre Ya es tiempo De reflexionar Y vendrán nuevas situaciones Y el país tiene que enrumbarse Definitivamente Hacia un destino mejor Así que oigan mi palabra Oigan al comandante Chávez Que les lanza este mensaje Para que por favor Reflexionen Y Depongan las armas Porque ya en verdad Los objetivos Que nos hemos trazado A nivel nacional Es imposible Que los logremos Compañeros Oigan este mensaje Solidario Les agradezco su lealtad Les agradezco su valentía Su desprendimiento Y yo Ante el país Y ante ustedes Asumo La responsabilidad De este movimiento militar Bolivariano Muchas gracias Por ahora y para siempre El movimiento bolivariano Revolucionario 200 Vuelve a luchar Con las banderas populares En alto Al encuentro Con la victoria definitiva El movimiento bolivariano Revolucionario 200 Va a la calle A la carga A tomar el poder político En Venezuela Esta generación militar Que tomó el camino Del sacrificio Se forjó En el fuerte Tiuna En los cuarteles militares Va a demostrarle A los politiqueros Venezolanos Cómo se conduce Un pueblo Hacia el rescate De su verdadero destino Desde el punto de vista De que Se haya perdido O no La acción nuestra Del 4 de febrero Y la del 27 de noviembre La sangre La sangre que derramaron Patriotas venezolanos Civiles y militares Los cientos y cientos De oficiales Que perdimos La carrera militar Activa Aunque ahora andamos Activos en los brazos Del pueblo Y somos soldados Del pueblo Yo creo que eso No se perdió Y la historia Lo está demostrando Y lo va a demostrar El logro más grande Que hay Está allá afuera Es un pueblo De pie Y despierto Chávez es un sentimiento Nacional Chávez recorre Toda Venezuela Es un proyecto Que se hizo Colectivo Yo orgulloso estoy De haber cruzado Estos caminos De haber llegado aquí Y claro que sin El pueblo venezolano Pues yo no sería nadie Por eso Mi compromiso existencial Vital para siempre Con la esperanza De un pueblo Con el honor De un pueblo Que ha levantado De nuevo sus banderas El pueblo venezolano Tiene dignidad Tiene coraje Tiene honor Y lo ha demostrado Hoy Día para la historia 6 de diciembre Quedará inscrito En las páginas De la nueva historia Venezolana Hoy está comenzando Una nueva historia Seamos todos pues Unidos Protagonistas De esa nueva historia De Venezuela Afinemos el rumbo Démosle a nuestros hijos Y a nuestros nietos Una patria Que hoy no tenemos Nunca olvido El verso de Pedro Mir Ese gran poeta dominicano Si alguien quiere saber Cuál es mi patria No la busque Tendrá que pelear Y luchar por ella Yo llamo a los venezolanos A luchar todos Para que tengamos patria Para que tengamos Una Venezuela Verdadera Una democracia Verdadera Los hombres Indispensables No son los que luchan Un día No son los que luchan Un año No Los hombres Y las mujeres Indispensables Para los pueblos Son aquellos Que luchamos Toda la vida Por la misma Causa Por el mismo Empeño Que no nos Doblegamos Ante nada Me consumo Y me consumiré De por vida Al servicio pleno Del pueblo venezolano El pueblo venezolano Tiene un destino Tiene un destino Y lo está retomando El pueblo venezolano Tiene un camino Es el camino De la libertad Es el camino De la igualdad Es el camino De la grandeza Y aquí estamos Con sudor Con lágrimas Y con dolor Pero con mucho amor Construyendo el camino De la libertad El camino De la justicia El camino De la igualdad Y el camino De la grandeza Digo al pueblo venezolano Gracias por tanto amor Y amor Con amor Se paga Así que A mí no me queda Otra cosa Que amarlos A ustedes Hasta más allá De la vida Hoy tenemos Patria Que nadie se equivoque Hoy tenemos Pueblo Que nadie se equivoque Hoy tenemos La patria Más viva Que nunca Ardiendo En llamas sagradas En fuego sagrado Solo me resta decirles Unas buenas noches A las 10 y 10 minutos De esta noche Del sábado Hasta la victoria Siempre Independencia Y patria socialista Viviremos Y venceremos Viva Venezuela Viva Venezuela Chávez vive La patria sigue Chávez vive La patria sigue